Voy a hacer una introducción muy breve para que ellos entren en sus preguntas. Esta es una novela que surge como un llamado a la conciencia. Habían persecuciones políticas, personas injustamente acusadas, porque esta tiene autonomía pero viene de dos novelas anteriores. Entonces, el poder desenmascada se presume culpable y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Cada una con su argumento aparte. Y yo logré unir esta trilogía con la anterior. No hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. Se convierte en una saga política para llamar la conciencia, para que a la hora de ejercer el sufragio, ustedes lo hagan con responsabilidad. No por el amigo que me va a dar un puesto, sino quién es el mejor candidato para nuestro país. ¿Con quién vamos a progresar? Y que nunca, bajo ningún poder, permitan una injusticia. Porque cada persona que es víctima de una injusticia se hace esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Unos cogen el sendero de la venganza y se igualan a su enemigo. Otros se elevan, piden justicia. La satisfacción no es pasajera. Queda como esa persona que luchó por su dignidad, por su integridad, y logró que la persona que lo ultrajó, que lo avasalló, pague. ¿Por qué? Porque en mis novelas, ustedes ven al final, el que la hace, la paga. Así de fácil. Así que, adelante con las preguntas. Bueno, sí, estimada autora, ya me vuelvo a presentar. Mi nombre es Hans Delgado, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial. Y sobre la obra me gustaría preguntarle, del tema principal, que es muy enfocado en la política, me gustaría preguntarle a usted, ¿qué opina actualmente de la democracia en nuestro país, Panamá, actualmente en general? Nosotros conservamos democracia, y eso lo prueban las elecciones pasadas. Ganó el que el pueblo quiso que ganara. No importan las presiones, no importa la propaganda negra. La gente fue a votar a conciencia y eligió el que ellos piensan que es el mejor. No importa que te equivoques, pero cuando tú votas a conciencia, tú llevas la satisfacción de que es un voto pensado, reflexionado. Por otra parte, siempre debemos de estar alerta con relación a la democracia. La democracia es una copa de cristal. Una vez que cae, sus fragmentos no se pueden unir. Y quedamos como Nicaragua, Venezuela o Cuba. Y no queremos eso. Buen día, estimada escritora. Mi nombre es Jamel Tejera, y mi pregunta es, si se identifica con algún personaje en concreto de la novela, ¿cuál sería este personaje de ser así y por qué? Yo te voy a decir cuál es el personaje. No me identifico porque hay similitudes, pero también hay diferencias grandes. Pero el personaje que yo admiro en la novela es Roxanne. ¿Por qué? Roxanne es capaz de transformar el odio de Ramiro Moreno y su deseo de venganza en deseo de justicia. La transformación que hace ella a través del amor de la persona que ha sufrido torturas, que ha sufrido injusticias. Entonces, para mí, ese es el personaje modular, aunque no sea el principal, porque es Ramiro Moreno. Pero ella es la que hace que él escoja el bien, el camino del bien y no del odio. Para mí, ese es un personaje destacado. Hola, muy buenos días. Mi nombre es David Atencio. Mucho gusto, de verdad. Leí la obra. Me encantó. Me encantó todo cómo fue transcurriendo. Y de una vez capté el tema principal, que lo vi bien textual. La justicia buscar acabar con esa corrupción. Bueno, entonces, bueno, mi pregunta, en realidad, porque lo vi como tema secundario, sería, ¿qué papel toma el amor en esta obra? Porque vi que el amor es un papel fundamental, tanto para Ramiro como para Adelina con Nico. Entonces, si me puede contar un poquito. El amor transforma. El amor de Roxanne hace que Ramiro quiera ser bueno para merecerlo. El amor de Nico hace que Adelina luche por terminar con su relación anterior y que tenga esperanza en un nuevo amor. Entonces, el amor es fundamental en esta novela y lo captaste muy bien. El tema, no es el tema principal, pero es el tema que hace humana la novela. Excelente, te felicito también. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Ernesto Cortés. Y mi pregunta se basa en que quisiera saber en qué otro país usted cree que podría avanzarse la novela y por qué. Nicaragua, Venezuela, Cuba, los más cercanos. ¿Por qué? Porque no hay democracia. Imagínense en Venezuela, deshabilitan candidatas que saben que los van a derrotar para que el fraude sea más fácil de llevar a cabo. Esta novela en Venezuela sería mirarse en un espejo. También en Nicaragua, que inclusive a la iglesia han perseguido. Y en Cuba, que tienen 60 años de dictadura. Más de 60 años. Entonces, esos países están ahí. Pero fue hecha en el contexto panameño, en el contexto de nuestros países. Y los otros son espejos que ellos se pueden mirar. Es decir, a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas gracias. Excelente. Buenos días, escritora. Mi nombre es Carlos Álvarez, de la Facultad de Ingeniería Industrial. Bueno, quería decirle que la obra me encanta. Me encanta lo que propone. Y creo que sin duda va a impactar a los lectores. Bueno, mi pregunta es si hay algún personaje que haya cambiado significativamente desde el primer borrador, o la primera vista que tuvo, o la primera idea que tuvo. Ramiro Moreno, yo, en un inicio, quería que Ramiro se vengara. Porque cuando te hacen una canallada, eso es lo primero. Tú dices, me voy a sacar el clavo. Pero cuando pongo el personaje de Roxana, que lo amó toda la vida, y él cambia, porque acuérdate que, bueno, en el retorno de los... No, en Se Presume Culpable, ahí se marca que inclusive él tenía un matrimonio anterior y fue traicionado. Entonces era un hombre golpeado por muchas partes. Hay lectores que se han ido a Se Presume Culpable el poder de ser más cara porque quieren la historia global. Y entonces, como yo uno con Rufino de León Bustamante, El Cuervo, la trilogía, hay un estudiante que ya se leyó las seis novelas en el celular, en Hotmart. Las bajó de una vez porque son esos lectores que devoran libros. Entonces, tú te das cuenta ahí que el personaje de Ramiro viene del odio al amor. Y ese arco del personaje lo hace evolucionar. Así que para mí el personaje que más evoluciona es Ramiro Moreno. Y en otra instancia de personaje secundario, tú puedes darte cuenta Sayonara. Una mujer que está en la cárcel, sale en la novela anterior que es la que protege a Roxana cuando cae en la cárcel y cómo ella cambia su vida. Entonces, esos son los personajes. Hay personajes también que se desenmascaran, como los valdiviesos. Cambian, pero para mal. Se quitan la careta y muestran la cara del monstruo. Entonces, cuando tú lees toda la historia completa, tú dices, wow, aquí está toda nuestra fauna política. Y entonces tú dices, ¿se parece a tal? ¿Se parece a tal personaje? ¿Podría ser? Bueno, esa es la pregunta. Excelente. Gracias. Buenos días, mi nombre es Agustina Barbosa y mi pregunta es si tuvo que realizar algún tipo de investigación para poder desarrollar una novela sobre un tema tan complejo y controversial como lo es la política. Sí. Todas mis novelas tienen un fondo de investigación riguroso. Tú no te puedes sentar a escribir lo que te cae en la cabeza. No, no porque no te sale un trabajo serio. El lector tiene que saber cuando está leyendo, sin que se note, sin que sea un panfleto, que el escritor conoce el tema, que el escritor nada en ese mar. Entrevistas, lecturas, innumerables fuentes. Pero tiene que tener una investigación. Tiene que desarrollar bien los personajes. Entonces eso hace que la novela sea consistente, sólida. Y también tiene que tener los ganchos de atrapar al lector. Porque tú dices, ay, no me da pereza leer. Pero cuando comienza, no puedes soltar el libro. Ahí está la clave. Excelente pregunta. Muchas gracias. Cómo no. Muy buenos días, estimada autora Rose. Mi nombre es Luis Guerrero. La novela me pareció bastante interesante. Habían bastantes desenlaces, bastantes puntos que me dejaban con ganas de seguir volteando la página. O sea, me llenaba de curiosidad. Y me gustó la novela porque en sí soy una persona que la curiosidad puede ser con una palabra que me identifica. Bueno, a esto viene la pregunta. ¿Hay alguna escena que cuando usted hizo la novela le eliminó que quisiera compartir con nosotros? ¿Y por qué eliminó esa escena? No. La escena que yo modifiquí fue la del arresto de los valdiviesos. Porque yo quería y me costó trabajo recrear que yo estuviera en la escena. Que el lector sintiera que él estaba en la escena al lado de Mipo, que escuchaba el disparo y que temía por su seguridad. Entonces, cuando el escritor logra llevar al lector a la escena narrada, atrapa al lector. Lo que tú dices es que tú quieres seguir y seguir. Esas son técnicas que se aprenden. Yo tengo un curso, escribo una novela desde cero, donde doy todos esos ganchos. Y ese es el gancho de peligro. Tú sientes que no solo los personajes están en peligro, tú te sientes tú en peligro. Entonces, de allí surgió la escena. La hice varias veces hasta que me gustó. Digo, así se quedó. Excelente observador. Él es un lector de esos que observa la letra más chiquita de la escena, los detalles. Excelente. Buenos días, autora. Mi nombre es Alejandra. Y mi pregunta es si usted en algún momento tuvo un desafío al escribir esta novela. Sí. Escribir una novela política puede ser hasta peligroso. Porque la gente te dice, ¿por qué te metes con los políticos? ¿Por qué no? El escritor tiene que ser testigo de su tiempo y tener el valor suficiente para hacer las denuncias. Y qué mejor que una novela con un argumento que tú no puedas soltar, que tú quieras saber si Ramiro queda con Roxana, si cómo va ese matrimonio, si se separan, si Nico es capaz de conquistar a Adelina. Entonces, en ese entorno externo, tú haces que el motor principal, que es la lucha contra la injusticia y la corrupción, queden con un mensaje inolvidable. Entonces, ahí está el detalle. Excelente observación. Excelente pregunta. Buenos días, doctora. Mi nombre es Carol López y mi pregunta es, ¿cómo manejó cada diálogo o qué técnica usó para que sonara de manera más natural? Esa es una pregunta de escritor. Porque la mayoría de las fallas del escritor que comienza son los diálogos. En mi curso yo tengo un módulo entero a los diálogos, porque el diálogo literario no es un diálogo común. No es un diálogo, ¿cómo estás? Bien, gracias, y tú, ¿para dónde vas? No, es un diálogo insulso. A través del diálogo tú tienes también que desarrollar la trama. Y tú tienes que hablar diferente. Ustedes no han leído novelas donde todo el mundo habla igual al autor. Acá Nico no habla igual que Roxana, ni tampoco Adelina, ni tampoco lo hace Ramiro Moreno, ni los hermanos Valdivieso. Cada uno, el parlamento del personaje, tiene que ir en concordancia con sus características. Has hecho una buena pregunta, pregunta de escritora. Bienvenida, si te decides escribirte. Gracias. Bueno. Hola, buenos días. Mi nombre es Leroy Coronado. Y mi pregunta hacia usted es si los hermanos Valdivieso están basados en alguna persona, o en qué se inspiró para que fueran los antagonistas de Facebook. Bueno, los hermanos Valdivieso, casi todo el mundo los reconoce. Pero cuando me preguntan a mí, yo digo, los hermanos Valdivieso pueden ser este para ti. Para el otro puede ser este, porque le hicieron una canallada. Representan los villanos de la novela. Entonces, caracterizarlo con alguien son personajes de ficción. Bueno, si se parecen, no voy a decir que es coincidencia, es intencional. Porque quiero que los políticos que hacen ese tipo de canalladas sepan que se pueden ver reflejadas en la narrativa. Y que alguien tiene el valor de decir, mírate en este espejo. Ese es el fin. Excelente pregunta. Buenos días, doctora. Mi nombre es Felipe Coayben. Y yo como lector quisiera más que todo preguntarle más sobre su vida. Y quisiera saber para algún futuro escritor o algún futuro de mis compañeros que le gustaría escribir algo. ¿Qué tip o consejo daría para adentrarse en ese mundo? Primero, leer, leer, leer y leer incansablemente. Tú quieres escribir ensayo, leer ensayo. ¿Quieres escribir novela? Leer muchas novelas. Después, autoformarte, que hay muchos libros de creación literaria. O tomar un curso, pero con una persona que haya triunfado. Tú no vas a tomar un curso con alguien que vendió tres libros. Entonces, con alguien que tú veas que el público aceptó. Porque te va a mostrar y te va a enseñar todas las técnicas que usa. Pero primero, en el proceso ese de formación. Leer, 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 leer. Yo les recomiendo una novela semanal. Una novela breve, si quieren escribir novela. Si es ensayo, un ensayo semanal. Al año has leído 48. Entonces, en tu mente se va formando la estructura. Sin copiarla. Sino que vas acumulando fuentes de información. Vale, muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Buenos días, autora. Mi nombre es José Ignacio Aleta. Mi pregunta es que si tuviera la oportunidad de volver a escribir la novela de vuelta. Tal vez no completa, pero algún desenlazo, algún detalle que a lo largo del tiempo se haya dado cuenta o haya preferido, tipo en ese momento, querer cambiarlo o que hubiera terminado de alguna manera diferente, algún punto en la novela. ¿Lo hubiera cambiado o no cambiaría ni un mínimo detalle de la novela en sí? No la cambiaría. No la cambiaría porque esa fue la inspiración, el trabajo que hice durante muchos meses. Lo que sí puede venir en el futuro es una continuación que inicie con los hermanos Valdivieso en la cárcel. Eso puede suceder, pero sí dejaría la novela tal como una. Claro. Muchísimas gracias. Cómo no, gracias. Buena pregunta también. Buenos días, autora. Mi nombre es Alejandra Aguilar. En la novela noté el detalle que los protagonistas y personajes que apoyaban a Ramiro se mostraban como personas normales, con experiencias únicas y problemas como cualquier otro ciudadano, como por ejemplo el estrés, trauma y rencor que sufren Ramiro y Roxana, Adelina y su carro en reparación y Rufino necesitando cenar antes de las seis de la tarde por prescripción médica y también la convivencia con personas humildes, etc. Estos factores llegan a formar parte de la obra, incluso llegan a condicionar parte de los eventos que se dan. Dicho esto, viene mi pregunta. ¿Cómo considera usted que la empatía y la humildad influyen en el gobierno de un país? Es la base de todo un gobierno. Un presidente que no renuncia a su humildad, que no cae en el pecado de la soberbia, hace un buen gobierno. Y necesita de todos los que están en su alrededor, porque son su apoyo moral. De ahí parte todo. Si el presidente se llena de soberbia, se convierte en un autócrata, destruye al país. Excelente reflexión, muy buena. Ok, muchas gracias. Buenos días, doctora. Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es José Monroy. Para ser breve, quiero comentarle que me ha encantado la obra, la temática y su desarrollo. En base a eso, sabiendo todo lo que abarca la política y con tantas opciones para el título, me gustaría saber cómo decidió el título de la obra y qué otros títulos fueron considerados para la obra. Bueno, le voy a decir que terminé la obra sin el título. Y cuando yo dije, yo no quería ponerle corrupción, no quería adelantar el argumento. Yo dije, si a mí me hubieran hecho todas estas carayadas, torturas, encarcelamientos injustos, ¿cómo yo me sentiría? ¿Qué harían? Y entonces ahí surge el título. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Porque no solo a Ramiro, acuérdense, a Roxana la torturan también. Entonces no tuve dudas, no hubo un título más. Digo, este es el título que va porque es acorde a todo lo que sucede en la novela. Y me he dado cuenta que a todos ustedes les ha gustado mucho la obra y eso me llena de satisfacción. Gente joven que tiene muchas actividades por hacer, les encanta una obra literaria. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días, estimada escritora. Mi nombre es Humberto Montenegro y quería decirle que me gustó mucho la obra y su reflexión final. Para tener un poco en contexto la pregunta, me fijé que hacía mucho énfasis en los medios de comunicación corruptos y quería saber cuál era su opinión sobre el papel de los medios de comunicación en la exposición de la corrupción. Bueno, la novela anterior, uno que manejaba los medios de comunicación, se hacía llamar el gran jefe. Era el que movía los hilos. Entonces hay medios de comunicación decentes que conservan la ética, pero hay unos que se venden. Y ahora el peor, hay grupos que a través de las redes sociales destruyen reputaciones. Nunca reenvíen un tuit, un post donde ustedes no hayan comprobado esa noticia. Porque entonces se hace viral porque ustedes la aceptaron como cierta. Hay formas de comprobar si la noticia es cierta. Y ustedes son jóvenes que manejan la tecnología. Jamás reenvíen algo que va a hacer daño a otras personas si no lo han comprobado. Porque no solo los medios de comunicación, las redes sociales se han convertido en el cuchillo de doble filo para muchas personas y las destruyen. Entonces esa es una crítica que yo hago. Y entonces a veces el periodista es víctima porque le dice tienes que escribir esto y quiere conservar su trabajo. Pero la ética te dice es preferible quedarme sin trabajo y no traicionar mis principios porque trabajo voy a conseguir. Entonces ahí hay muchos mensajes que tú captaste. Ese es muy bien. Gracias. Ok, muchas gracias. Elégete. Buenos días, ¿qué tal? Me ha hecho gusto. Mi nombre es Mariana Ardila. Primero que todo decirle que me gustó mucho su obra. Siento que es una forma de concientizar a los panameños y ver cómo se da la política dentro del país. Y con esto mi pregunta que es que si bien la novela aborda temas como la política, la corrupción y en ella se busca la justicia. ¿Qué usted espera que los lectores entiendan o sientan sobre estos temas difíciles y sobre todo controversiales que se abordan? Ya que son temas que se dan en el día al día y no solo en Panamá, sino que en muchos otros países. Y con esto, al mismo preguntarle si ha notado algún cambio político desde que usted inició a escribir hasta el día de hoy. Sí. Excelente reflexión. ¿Y cómo comprobé que sí había calado? Yo lo hice antes de las elecciones. Y puse un video que lo pueden encontrar en YouTube, Rosmarie Tapia, escritora. Y les pido que se suscriban. Tu voto, tu voz, tu decisión. Y en ese video de cinco minutos, yo hago una reflexión sobre la novela, de cuál es el impacto que causa la novela. Te hace consciente. Tú dices cuando voy a votar, yo no puedo votar por este porque puede pasar esto y esto. Voy a escoger el mejor. Tu voto, tu voz, tu decisión. Búsquenlo en internet para que vean. Tienen la portada de la novela. Excelente reflexión. Te felicito. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ángel Loreña. Primero quisiera decirle que me gustó demasiado su novela. Sí, genial. Me la terminé un día ya que atrapó mucho al lector. Y mi pregunta es, ¿qué aprendizajes personales ha obtenido al escribir esta novela? Primero que nada, que hay que luchar contra las injusticias. Hay que luchar contra toda injusticia, aunque no sea política. Y en segundo, que el camino no es la venganza, porque igual a tu enemigo. El camino es exigir justicia. Esos son dos fuertes aprendizajes. Excelente, excelente las preguntas. De muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Abrel de Puente. Mi pregunta más que todo sería personal y su perspectiva social con respecto a la democracia y todo lo que rodea la democracia del país. Si su perspectiva ha cambiado desde que empezó la novela, o sea, desde que la escribió hasta el día de hoy. Mi novela, mi perspectiva de la democracia de estas luchas internas, comenzó en el 2007, cuando hice la novela No hay trato. Una mujer que lucha contra la corrupción. Si hay un personaje en mi narrativa, que yo me identifico es Sara Ortiz, la dama de No hay trato. La corrupción es como el baile pegado, se necesitan dos. Si te ofrecen un acto de corrupción y tú dices no, no será. Si dices sí, entras en la danza de la corrupción. Así que desde el 2007, ahora, yo creo que es una lucha que nunca va a terminar, pero que siempre debemos continuar. Buen día, estimada escritora. Mi nombre es Sharik Pineda y mi pregunta es, ¿cómo usted cree que nosotros como jóvenes, desde nuestra posición, podríamos cambiar este tema de la corrupción? ¿O cómo podríamos combatirlo para tener un Panamá más justo? Primero, escoger bien a sus gobernantes. Un voto pensado. Segundo, no aceptar el mínimo acto de corrupción. Tú vas manejando y te detiene un policía y te dice, bueno, esto lo podemos arreglar aquí, dame 10 dólares. Tú dices, no hay trato. Porque esa novela vino por eso. Me pidieron coima y yo levanté mi puño y dije, no hay trato. Al final no me puso la novela, la boleta, porque yo le dije que estaba haciendo una novela y que se iba a hacer el trato. Y dice, esta mujer loca me pone a mí en la novela y mi jefe me reconoce. Si tú no aceptas un acto de corrupción, cada uno no acepta, combatimos la corrupción. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Moisés Berenguer. Quería comentarle que la verdad es que la novela me gustó bastante. Tuvo un increíble desarrollo, más que todo el de Ramiro. Pero más que todo me gustaría saber a mí cuál fue su parte favorita durante que escribía esta novela. El Arresto de los Valdivies, el final. Esa para mí es la parte que más me gustó. ¿Pero por qué? Excelente, porque es la culminación, es donde ellos pagan todas sus canalladas. En mi novela, el que lance la paga. Vale, vale, gracias. ¿Cómo no? Bueno. Muy buenos días, querida autora. Yo le quería decir que me encanta el mensaje que nos deja a nosotros los jóvenes. Bueno, yo no diría mensaje, yo diría más que todo un llamado a la acción. Mi pregunta es, me da mucho interés conocer si el personaje de Sara Ortiz está basada en una persona real. En caso afirmativo, me gustaría entender las razones y el contexto que llevaron a dicha inspiración. ¿Podría proporcionar detalles sobre las influencias reales detrás de la creación de este personaje tan importante? Bueno, Sara Ortiz fue un personaje de ficción. Yo quise recrear una mujer, una heroína, que era capaz de enfrentar la corrupción de su fragilidad como mujer, pero de su fortaleza de espíritu ideal. Y ahí crece el personaje. Muchas gracias. Buenos días, autora. Mi nombre es Jeremy Sanjur. Me encantó mucho su novela. Mi pregunta es, ¿usted cree que esta novela le puede llamar la atención al turista extranjero tratándose de una obra panameña? Totalmente, porque ellos pueden vivir situaciones iguales. Sí, porque Nicaragua vive lo mismo. Toda esa persecución peor. Poco madera, que nunca lleguemos a estar como Nicaragua, que hasta la ley se persigue. Nosotros lo tuvimos en los tiempos de Noriega. Entonces, Venezuela, Cuba, todos esos países viven y se sienten identificados y otros están muy pendientes de su democracia y la cuidan y ven en esta novela una advertencia. Sí, doctora, gracias. Encantada. Muy buena la pregunta. Buenos días, querida autora. Mi nombre es Verónica Guardia. Debo decir que me gustó mucho la obra. Me pareció muy interesante el tema de la política, cómo se trató los personajes. Siento que fue bastante envolvente la trama. Mi pregunta viene a ser con respecto a los personajes. ¿Cómo fue su proceso de creación para los personajes siendo cada uno de ellos tan único? Por eso existe en el clave. Cuando van a hacer una novela, ponen como el escritor clonado, aunque sea hombre, mujer. Yo los hago que nazcan. Yo le pongo fecha de nacimiento, hora de nacimiento. Le pregunto cómo te llamas y por qué. Porque yo de joven me encantaba la astrología. Y un sagitario no se comporta igual que un escorpio o un acuario. Entonces, cada uno tiene comportamientos y características diferentes. Habla diferente de acuerdo a su perfil. Entonces, un hombre malvado no va a ser tierno y dulce. Entonces, ahí tú ves la diversidad de personajes y te das cuenta que es como el mundo que nos rodea. Entonces, la novela adquiere realismo. Excelente observación de escritor. Piénsalo, porque son observaciones de que hacen los futuros escritores. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Cia Carrington y mi pregunta es la siguiente. Si es que en la realidad de nuestro país se dan actos tan bajos de crimen e injusticia como los que se relatan, ¿cree que implementar una academia para los políticos en el país como la que deseaba crear Sara Ortiz ayudaría a estos problemas en la realidad? Excelente pregunta. Muy buena. ¿Por qué? Porque los partidos políticos nada más te inscriben, pero no te forman. Imagínate que un político que ha luchado contra la corrupción tenga una academia y desde los 18 años tú incursiones porque quieres ser diputada y te van formando. Una vez que tú ganes las elecciones, tú vas a comportarte de acuerdo a tus principios morales y a tu formación. Excelente observación. Muchas gracias. Hola, buenos días, autora. Mi nombre es Daniela Araúz. Me encantó su novela y los personajes dentro de ella. Y con respecto a esto quería hacerle una pregunta y es en qué se basó o qué le hizo pensar para escribir sobre el sueño de Roxana en el que ella habló en alemán. Mira, yo tenía que buscar la consecuencia del estrés postraumático. Entonces quería darle cierto dramatismo a la obra. Entonces digo, ¿por qué no poner un término de parasomnia? Porque hay gente que dice, ella es sonámbula, ella le dan pesadillas, pero no saben que es algo mucho más complejo y no buscan ayuda. Entonces yo quise que a través de esa parte del argumento, cuando a ti alguien te diga, ay, yo me desperté en la sala. Tú le dices, eso es parasomnia, busco un neurólogo y lo controlo. Porque inclusive las personas manejan dormidas, se pueden matar, se pueden tirar de un balcón. Entonces yo quería poner algo impactante que le hubiera afectado en sus psiquis. Entonces me parecía adecuado meter algo nuevo para decir, parasomnia, no sé. Hay una chica que estudió que era parasomnia y quedó hecha una experta. Eso es un llamado a seguir la investigación. Muchas gracias. Bueno, yo soy Marta Montaño y me gustó mucho su novela y los temas que tocó en ella. Mi pregunta es, ¿usted tuvo un plan detallado antes de comenzar a escribir la obra o simplemente se dejó llevar? Esa es muy buena pregunta de escritora también. Hay dos formas de escribir, con una estructura, que es como un mapa o con una brújula, dejarte llevar. Yo hice una estructura, pero yo en la mano esta tengo una estructura y en la otra una brújula. Y si la brújula me dice irme por otra parte que no está en la estructura, yo grabo versión 2, versión 3. Por si cuando termino no me gusta, me voy a la que tenía creada. Ese es un consejo que le doy cuando vayan a escribir. Entonces yo soy escritora de mapa y de brújula. Hago estructura, pero también me dejo llevar. Excelente pregunta. Gracias, tenga buen día. Bueno. Buenos días, autora. Muy bien. Mi nombre es Alan Restrepo y mi pregunta sería, ¿hay algún personaje secundario en la novela que considera que podría protagonizar su propia historia? ¿Quién sería y por qué? Sí. Sí. Si ustedes ven, yo traigo un personaje principal de no hay trato como Sara Ortiz, personaje secundario. Uno de agenda del desastre como El Cuervo, personaje secundario. También puede dar la casualidad que el personaje principal de la próxima novela, porque a lo mejor siga la saga. Yo tengo proyectado cada año preelectoral hacer una novela política. para llamar conciencia, para recordar, y puede que sea Nico. Puede que sea también Sucre. Entonces puede ser cualquiera de los personajes secundarios y eso hace notable en la saga, porque ya dejó de ser dos trilogías para conversirse de una saga y puede seguir con independencia. Y eso quiere decir que tú puedes leer esta nada más, pero si te pica la curiosidad, tú vas donde comienza la historia. Baja el poder de ser más cara y ahí ves cómo Ramiro arriesga su vida por Valdivieso y lo traiciona. Después se presume culpable, cómo lo encarcelan y lo torturan. Y entonces tienes todo, toda una gama de universo político donde te va a advertir para tus futuras decisiones políticas. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buenos días, un placer hablar con usted el día de hoy. Bueno, le tengo una pregunta un poco extendida sobre una de sus obras aparte, que es, comparando esta obra con una como lo es Roberto por el buen camino, que por cierto, fue una con mayor tiraje y que fue declarada por la CNN como una de las más vendidas. ¿Cómo usted la influenció a seguir este camino político y de justicia en sus obras como lo es esta obra? Bueno, yo comencé con la novela social. Como tú dices, primero una novela autobiográfica, donde relato la crisis de la dictadura en un grupo de mujeres. Esa es una novela autobiográfica, después una testimonial, después una que me pide mi sobrino, pero llega la hora de hacer una novela social, como Roberto por el buen camino. Yo iba llegando a mi casa y veo la discusión de un joven con el taxista. El joven era un delincuente, no le quería pagar la carrera y el taxista lo iba a golpear con una llave inglesa. Y yo intervino. Yo le hice tomar conciencia al señor y cuando se aleja así, el chico dice, la cocotúa me salvó el dólar, le salvé la vida y no se dio cuenta. Entonces yo quise desde el título Roberto por el buen camino, darle a entender a estos chicos que desviaron el camino, que pueden retomarlo y ser hombres y mujeres de bien. Entonces Roberto por el buen camino tiene continuación, que se titula 20 años después, pero como fue en dictadura casi nadie se dio cuenta. La tienen en gran morde, son 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación y de la novela social a la novela política hay un paso, pero necesitas un impulso y ese impulso se llama valentía. Porque cuando tocas el tema político, tienes problemas. Una vez llegó a una feria un señor y para aquí no así dice, ¿por qué se mete con los políticos? Con el poder de ser más cara. Y yo le dije, digo yo, pero esto es contra la corrupción. Yo soy político, digo, es corrupto. Dice, no, digo, entonces, ¿por qué se siente aludido? Dice, no, pero mi adversario sí lo es. Digo, bueno, compre una y se la regalan. Entonces, la novela política siempre te trae problemas. Ahora metiéndose con los políticos, por eso yo antes la hacía más. Tengo seis novelas de las 28, porque ya la 28 está en imprenta, que la voy a presentar en la feria. Entonces, tal vez cada cinco años hago una novela política para recordarles que tu voto, tu voz, tu decisión. Busquen ese video, les va a gustar mucho. Y los que son lectores, busquen las anteriores. Se presume culpable el poder de ser más cara. Y después se van a no entrar a toda agenda para el desastre, el retorno de los barbas, y quedan encantados. Cualquiera que lea todas esas novelas, tiene un universo político y mayor comprensión. Excelente, excelente, excelente observación. Gracias. Mi nombre es Herigelis Castillo. Un placer verle nuevamente. Nos conocemos en una feria del libro. Mi pregunta para usted es, ¿qué impacto tuvo la obra en su vida y qué esperaba transmitir a los lectores? Bueno, lo que yo quería transmitirle a los lectores era que la venganza no es el camino. La venganza te da una satisfacción momentánea. La justicia, perdurable. Y confirma que tú no eres igual a la persona que te hizo el mal. Te eleva. Porque si tú permites que esa persona te envilesca buscando venganza, eres igual que ella. Entonces yo creo que ese es el mensaje primordial. Y cada vez que yo hago una novela, yo vivo la novela. Por eso en un momento ustedes sienten que están en la novela, que están afuera de la puerta, que van a derribar la puerta, que van a arrestar a los valdiviesos. Porque yo me coloco en la escena amarrada. Esa es la esencia del cambio. Porque uno cambia, con cada novela uno cambia. Uno crece. Así es que excelente observación. Muchas gracias. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Ángel Jiménez. La pregunta que yo tengo es acerca del libro. Y es, ¿por qué escogiste a Ramiro como presidente? O sea, a lo que yo me refiero es que Ramiro no era una persona que tenía un pasado político ni nada de esto. Y si había más personajes que tenían, ya un cargo de presidente. Tenían más como el cargo para poder ser presidente. Para ser presidente no necesitas tener un perfil político. Necesitas tener 35 años, ser un hombre digno, un hombre con valores sólidos. Y yo quería darle a Ramiro la oportunidad de ostentar el poder para que tuviera esa lucha interna entre el bien y el mal, entre la venganza y la justicia. Y quiero que sepan, a veces una persona que llega con buenas intenciones, aunque no tenga currículum político, puede ser un buen gobierno. Si tiene valores sólidos. Gracias. Buena pregunta también. Muy buenos días. Mi nombre es Yarel Hernández. Un placer hablar con usted. Mi pregunta es si hubo alguna experiencia personal que le influyó a escribir esta obra, ya que está muy relacionada con la política actual panamíno. Una amiga. Una amiga le hicieron todas las canalladas de Roxana. Pero yo recreé el personaje de una manera para que nadie la reconociera, porque podía pagar consecuencias. Entonces yo tuve la fuente directa de una persona que sufrió todos esos abusos. Ella no se casa ni nada. Tuve que ponerle disfrazar, ficcionar, para que no la reconocieran. Porque eran los momentos que ella tenía que firmar que tuvo arrestado a once días, que tuvo diez meses en la casa, con arresto domiciliario. Entonces yo tenía que poner muchos elementos de ficción para todos aquellos canallas que le hicieron daño. No acentuar el dolor, pero que ella sintiera que ella podía surgir, que ella podía pedir justicia y decir, la pagaron como la pagaron en mi novela. Muchas gracias. Encantada. Me gustó mucho la pregunta. Buenos días, autora. Este libro bastante interesante. Mi nombre es Adriana Rodríguez y me gustaría hacerle esta pregunta. Después de la cantidad impresionante de 28 novelas que ha escrito en toda su carrera como escritora, ¿hay alguna a la que le guarde como un aspecto distinguido o que haya disfrutado más en el proceso de confección? Sí, vida de compromiso. La vida de mi madre, educadora por 30 años, porque hubo dos años que no hubo jubilación. Maestra de primer grado, doble jornada, no había IFE. Y a los alumnos de lento aprendizaje le decía a los padres que se lo llevara en la tardecita a la casa. Y cada uno de sus hijos, para también compartir con sus hijos, era tutor. Yo fui tutora desde los 7 años. Mi mamá decía que todo el que sabe leer y escribir puede ayudar a otro. Y yo me acuerdo que el niño no ponía atención, era gordo y grande. Pero le dimos y le dimos, aprendió a leer, a escribir. Y después terminó administrando la farmacia del papá. Y aprendió a escribir a los 12 años, porque pasaba, repetía y repetía. Esa es la vida de compromiso. Es una novela hermosa sobre la vida de mi madre. Increíble. Una última duda para cerrar esta ronda de preguntas. Estamos muy agradecidos que se ha tomado el tiempo de poder darnos esta atención y resolver algunas dudas. Sería, ¿qué la motiva a seguir escribiendo, luego de haber sido reconocida con varios galardones en el área de la literatura en Panamá? Como la mención honorífica en el Ricardo Miró. Hubo otros como el Premio Nacional de Periodismo. ¿Qué es lo que la sigue motivando a seguir compartiendo estas historias? Es decir, ustedes, los lectores. No son los premios, no son. Me encanta cuando una distinción como la biblioteca de una universidad lleva mi nombre, una escuela en Los Santos lleva mi nombre. Pero lo que me hace pararme todos los días de escribir es ustedes. Cuando yo veo esa alegría y esa satisfacción en ustedes de que les gustó la novela, me siento compensada porque escribir son horas de soledad. Es sacrificio, es pararte aunque te sientas enferma. Yo tengo una enfermedad que tuve 50 años buscando un diagnóstico desde niña. Y gracias a la literatura lo encontré porque un médico leyó y dice, yo sé lo que tienen. Me mandó y en dos semanas tuvieron el diagnóstico, lupus. Entonces, a pesar de las enfermedades, yo me paro, me tomo una pastilla, lo que me permite a mí es seguir, es esa alegría de ustedes porque un libro les puede cambiar la vida. Mañana tú puedes ser diputada o presidenta y tú dices, yo no quiero ser como los Valdivieso, yo quiero ser como Sara Ortiz. Entonces, eso es lo que me hace a mí levantarme a escribir todos los días y enfrentarse también con la envidia de los compañeros que no triunfan o con aquella persona que está haciendo un libro desde cinco años y no puede. Yo le digo, pero si no puedes, yo te ayudo, toma el curso. Lo puedes tomar y ver a las dos de las... Estoy muy ocupada, a las dos de la mañana si es asincrónico. Entonces, la gente no se prepara y quiere escribir. Quiere que le vaya tan bien como a ti, pero no quieren hacer los sacrificios que tú haces. Entonces, de ahí está todo. Y ustedes son ese motor que me impulsa a mí a escribir. Ya estoy escribiendo la novela del 25. En los tres años de pandemia yo no escribí. Yo no creía que esa angustia, ese que se murió fulano, este conocido, me afectara. Pero yo tenía dos novelas por publicar. Por eso no paré de publicar. Pero ahora ya escribí esta que va a ser presentada en agosto y la otra. Si alguien les pregunta por qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron, que vaya editoriales más perso, que ahora tengo edición en demanda. Dice, quiero diez, quiero tres para mis compañeros. Porque ahí las van a conseguir. Porque ya se agotó. Ya se agotó la novela. Y esa recomendación de que leí esta novela, préstame, no, cómprala. Que tiene buen precio y después te quedas con mi libro. Así dicen los niños. Ustedes vieran un conversatorio con niños sobre Niña Bella o Los Ángeles del Olvido. Desbordante de alegría. Eso es lo que me permite continuar. Guau, qué increíble. Estamos muy agradecidos realmente de que haya superado todos esos obstáculos. Y que, bueno, haya permitido el éxito que tuvo la obra que se acabaron los ejemplares. Les deseamos que siga teniendo aún mucho más éxito con sus próximas novelas a publicar. Reitero, muchas gracias por tomarse este tiempo. Cada uno de los estudiantes de este grupo estamos bastante contentos con todas sus respuestas. Y que nos ayudó a sacarnos de distintas dudas al respecto con esta novela. Miren, una cosa. Entren en la tarde a mi canal de YouTube. Busquen podcast. Ustedes en conversatorio con la escritora van a ser el capítulo 100. Porque yo estoy a la vanguardia de la tecnología. Tú le preguntas a los editores, tienes podcast y eso con qué se come. Yo estoy en curso de inteligencia artificial. Entonces ustedes se van a dar cuenta que ustedes tienen el privilegio de ser el conversatorio número 100. Porque yo en la visión de salud no puedo ir de un lado para otro. Porque los santos, en la tarde, Colón. No, no puedo, no puedo. Pero de esta manera llegamos a muchas personas. Y también lo van a escuchar en YouTube Music porque es un podcast. Lo ven en el video, pero también lo escuchan los amantes de los podcasts. Y ahí van a estar ustedes. Y si se pueden suscribir, suscríbanse a mi canal. Ok. Sí, por supuesto que le vamos a dar ese apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.